Y se abrieron venta de boletería, señora Mayer. Ya hay boletería. Tu boleta. Tu boleta, tu boleta. Tu boleta. Resulta que... Contémosle cómo es este, este. El 2013 arranca el 19 de enero hasta el 12 de febrero. ¿Cómo les dije? ¿Cómo así? Marica, me quedé, pero años. Quédense ahí, tómense una pola, un whisky, un guaro. Lo que quieran, mientras seguimos hablando de fútbol. Sí. Entonces, en el 2023 arranca acá en Colombia del 19 de enero al 12 de febrero. Se va a jugar en cuatro estadios. Se va a jugar en el Pascual Guerrero, en el de Palma Seca del Cali, en el Campín de Bogotá y en el de Techo de Bogotá, en esos cuatro estadios. La primera ronda se va a jugar el Grupo A en el Pascual Guerrero, el Grupo B en Palma Seca. Y ya la fase final... Y las últimas fechas se cruzan, como hablamos. Es, y ya la fase final... Después se viene en Paco de Bogotá. Que es un hexagonal, van a jugar en el Campín y en Techo. Entonces, ¿cómo la vemos ahí? Son dos partidos por cada día, son cinco días, obviamente. En un hexagonal se vean cinco fechas. Cada... Se van rotando doblete. Doblete sencillo, doblete sencillo. Un doblete en el Campín y después uno sencillo en Techo. Después un doblete en Techo, uno sencillo en el Campín. Doblete, Campín, sencillo, Techo. Doblete, Techo, sencillo, Campín. Y se cierra con doblete en el Campín y uno sencillo en Techo. ¿Listo? Ok. Vamos a hacer un análisis rápido. Si Colombia queda primero del Grupo... Hay que decir algo importante. Vamos a estar... La Cuatriceta o la Octiceta va a estar apoyando a la Ciudad de Colombia. ¿Listo? Todos los que quieran sumarse a la vuelta nos escriben, nos dejan mensaje y le decimos cómo es toda la vuelta. Dos de nosotros se van para Cali, a un partido, y el resto de la idea es que vayamos acá a Bogotá, todos los partidos de Colombia. Pero cómo hacemos para ir a los partidos de Colombia es lo que va a explicar Samir. Depende de muchas cosas. Es como es la vuelta. Entonces, tenemos cuatro chines. Quedar primeros, segundo, terceros y eliminados. ¿Sí o no? Es correcto. Si quedamos primeros, jugamos tres partidos en el Campín, dos partidos en Techo. Serían Campín, Techo, Campín, Techo, Campín. Ok. Algo importante, antes de que siga, los abonos, tu boleta los vende por estadio. Entonces, abono para ir al Campín, abono para ir a Techo. Entonces, no podemos ir a... Y los que estén en Cali o por allá quieran ir, también en el Pascual Guerrero. Abono para el Maseca y abono para el Pascual Guerrero. O sea, que usted va a todos los partidos del estadio. No va a ir a todos los partidos de su selección, sino de ese estadio. Todos los que se juegan en ese estadio. Por eso es importante lo que dice Samir. Si pasamos primeros, Colombia jugaría tres partidos en el Campín y dos en Techo. Entonces, uno podría comprar o los del Campín o los de Techo. Listo. Pero, ¿qué pasaría si Colombia queda segundo? Si Colombia queda segundo, jugaría cuatro partidos en Techo y uno en el Campín. Es decir, Techo, Techo, Campín, Techo y Techo. Si queda segundo. Y si que llegase a quedar tercero, sería cuatro partidos en el Campín y uno en Techo. Ahí es donde nos lo ponen de para arriba. Yo pienso que va a marcar segundos. Sería Campín, Techo, Campín, Campín, Campín. Campín. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Campín o Techo? Yo voy porque quedamos segundos. Para mí Brasil va a quedar día y de segundo vamos a quedar nosotros porque el último partido de la primera fase es con Argentina. Siento que ese partido vamos a llegar con seis puntos ambos y creo que lo vamos a ganar por, por, no sé, por el plus de la localidad. Y el clima de Cali es agradable para los brasileros, ¿no? Por eso. En cambio los argentinos no. Ahora, Colombia no es el local, puede quedar primero. ¿De qué primero la cagamos porque es en el Campín? No, yo no creo, yo creo que Brasil pasa, no, es que Brasil en todas sus categorías es Brasil. Para mí quedamos segundos. Y si quedáramos, pero entonces también nos toca con los argentinos y ¿cómo hacemos con los argentinos? ¿Será que les pasamos por encima? Yo sí creo, porque normalmente en las categorías inferiores cuando somos locales somos mejor que Argentina. Más teniendo en cuenta, pues, el calor, que los argentinos vienen desde Buenos Aires, esos peladitos no juegan todavía en Europa, no están tan atrimatados, vienen de abajo, del sur. Entonces yo creo que les puede pesar más y a nosotros nos puede favorecer más. Hemos hecho, ese sería, en el 2005 fuimos campeones, en el 92 quedamos tercer lugar que también se hizo aquí en Colombia. ¿Y quién ganó? El otro que se hizo en Colombia fue en el 87, quedamos campeones. Campeones, sí, o sea, estadísticamente. Y en el 64 ya hemos hecho varios, tercer lugar. Y estadísticamente nos ha ido bien acá, o sea, nosotros hemos tenido buen podio. Bueno, y para analizar eso, ¿cómo estamos de convocados? No, pero ese sí, yo no los he visto, la verdad. Hay una polémica grande, hay una polémica grande. Bueno, pero espérenme, no, terminemos, espérenme, terminemos. Entonces, así está la idea al estadio, podemos comprar o abonos para el camping o abonos para el techo, pero ahí viene la otra boleta. Ahí viene otro problema, porque tu boleta nos está haciendo una trampa y eso, hermano, hay que bombardearle ese Twitter allá preguntando qué pasó. Claramente no somos políticamente correctos. Además, esto lo hacemos para divertirnos, para divertirnos. Así que, tómese algo y síganos escuchando. Cuando lo escuchen, pregúntele a tu boleta qué pasó. Solo van a tener tres fechas. O sea, cinco partidos. Y son cinco fechas, siete partidos, supuestamente. Cinco partidos en camping, cuatro en techo. Porque van a ser doblete sencillo, doblete son cinco, y en techo es sencillo, doblete sencillo. Entonces, en este momento en tu boleta, a la hora que estamos grabando esto, que es enero cuatro a las diez de la noche, en el estadio, el camping, se venden cinco partidos con tres fechas. Del treinta y uno de enero, el tres de febrero y el seis de febrero. Y en el de techo se vende el treinta y uno de enero, tres de febrero y seis de febrero. Y recuerde que las fechas son nueve de febrero también y doce de febrero. Entonces, esas dos fechas, ¿qué? No las venden, las venden individual. Aún no hay venta de boletería individual, solo a bonos. Entonces, ¿esas boletas qué? ¿Cuándo salen? ¿Cuánto valen o qué? Estamos ahí perdidos. Hay que ver, falta ver qué va a poner, también hay que escribirle a la federación que asuma responsabilidades de por qué esas dos fechas no las están incluyendo en los abonos. No salen. Entonces, recordemos que tenemos mala fama en la venta de boletas por parte de la federación. Hay que ponerse... Chicharrones de corrupción. Vamos a ver qué pasa. Pero entonces, bueno, sigamos con lo del sub-20. En el Pascual Guerrero, los abonos están entre 102.000 y 224.000 pesos. En sur... Ahí sí, los cinco... Son diez partidos. Son diez partidos en seis fechas. Hay cuatro dobletes. Hay que ser dobletes. Cuatro dobletes y dos sencillos. Y dos sencillos. En el Pascual Guerrero. Y en Palma Seca, también son diez partidos, que también son cuatro dobletes y dos sencillos. Esos valen oriental 112.200 y occidental 142.400. Y la gente de Bogotá, o que va a venir a Bogotá, en el Campín, el abono del Campín, está en Norte 60.000, oriental 87.000 y occidental 122.400. A eso hay que sumarle el valor del servicio, ¿no? Ah, el servicio son nueve mil pesos. En la mayoría. En la mayoría son siete mil. Pero lo más que... Ah, bueno. En el Campín, el servicio de la de Occidental es 30.000, en la de Oriental es 21.000 y en la de Norte es 14.400. Para que lo tengan en cuenta. Y en techo, los valores son oriental 66.000 más servicio 7.200. Occidental norte 74.000 más servicio 9.000. Y occidental sur 71.400 más 9.000 de servicio. Entonces, esos son los valores para comprar los abonos de los partidos de cada estadio. Estamos pendientes de la fecha del 6, del 9 y del 12 de febrero, que no aparecen por ningún lado en tu boleta. Mala cosa, mala cosa. No me gustaron, no me gustaron. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros creo que vamos a comprar, no sé si el de techo o el de Campín. Aún no sé. Porque nosotros estábamos en diálogo, discusiones, discusiones del grupo, estábamos apuntándole a techo, pensando, digamos que por votación interna, pensábamos en techo. Pero teníamos los cinco partidos. Ahora con tres hay que revaluar, señor. Tres fechas, cuatro partidos, claro. No sabemos aún. Nos toca revaluar y volver a discutir en la interna y recomendar, porque hay que revisar qué opciones hay. Si Colombia queda primero, cuántos partidos jugarían, qué posibilidad hay, porque claramente aquí todos queremos ver la selección colombiana. Lo otro es que, pues para los que quieran comprar, ¿por qué abonos? Porque sale más barato. Pero pues los que quieran comprar boleta individual, cuando se acabe la primera fase, salen a la venta de boletas individuales en tu boleta. Otra cosa que no aparece todavía y es importante que lo conozcan, no hay horarios definidos para la segunda ronda, que son en Bogotá, dicen por definirlo. No existen horarios definidos para los partidos, es decir, teniendo en cuenta qué horas son los partidos de Cali, mi señor. Son en, a las cinco, seis y media y siete y media, son los de Cali. Cinco, seis y media. Probablemente, yo creo que pueden ser horarios cinco a... Hay uno a las cuatro, pero solo uno. Pero sábados y domingos, sábados o domingos, algo así. El 21 de enero fue a las cuatro Paraguay, Argentina. No sé el 21 qué es, qué fecha cae, si sábado o domingo. 21, 21 debe ser un domingo, un sábado. Un sábado. Sí, el resto todos son... Y 22 domingo a las cuatro, sí. El resto entre semana son a las cinco y siete y media, cinco y seis y media, todos los partidos. Pues bueno, para los que trabajan, piden permiso una horita antes y salen a las cuatro volados para el estadio. Y acá en Bogotá, pues lo que dices a mí, no sabemos. Aún no han definido, pero pues... Yo creería que son... Deben ser más o menos de cinco, cinco a siete, siete a nueve y nueve a once. Se me ocurre. No creo que hagan partidos antes de las cinco. Por lo menos entre semana. Pero pues, teniendo en cuenta... Ah, bueno, es que como son dobletes, pueden ser cinco y siete. Porque nunca se van a jugar tres partidos en un mismo estadio. Ah, por derechos de televisión serían tres diferentes horas. Por derechos de televisión. Yo creería que por derechos... De pronto la última fecha hay que ver, ¿no? Si pongan dos al tiempo. Bueno, lo más seguro es que sea después de las cinco de la tarde. Para que tampoco se afanen que va a ser a las diez de la mañana o algo así. No la idea es que... No creería que la federación ponga un partido antes de las cinco de la tarde. No. La idea es que vayamos al estadio. Porque serían los mejores horarios, ¿no? Cinco a siete, siete a nueve y de nueve a once. Ajá. Taliendo al último a las once estaría bien. Igual recuerden que, por ejemplo, si es doblete sería de cinco a siete y de siete a nueve. Y el otro sería a las nueve en el otro estadio. Bien sea en techo o en el camping. Entonces, eso estamos pensando. La duda será, ¿será que es partido, descanso, partido? O sea, si le toquen doblete, les toca chuparse dos horas. Y el del sencillo será en la mitad de siete a nueve. No lo sabemos. De pronto sí, para que los jugadores puedan entrar de... De cameritos, cambiar. Debe ser camping, techo, camping, o techo, camping, techo. Se animó a decir si voy a asistir a los dos lados. Imposible. O pierde uno o pierde el otro. No hay nada que hacer. O el primer, al menos el tiempo. Creo que eso era lo que íbamos a hablar, ¿no? Todo completo. Sobre el sub-20. Sí, más adelante miramos convocatorias de los equipos. Eso. Interesante ver la de Colombia, analizarla. Para decirle, las presentamos. ¿Dónde está jugando cada uno de los jugadores? ¿Cuáles serían las... ¿Cuáles serían nuestras expectativas de las figuras de Colombia, en especial? ¿Y de Brasil y Argentina? Y de Argentina, Brasil. Claro, porque es que ahí es cuando no... Paraguay y Perú también. Por ejemplo, yo puedo decir que yo vi jugar a Griezmann en el camping en el 2011 en el Mundial Sub-20. De ahí salen los grandes jugadores. De ahí salen. Y a la caseta también. El que apuntó de Brasil fue Oscar, pero se perdió, ¿no? Oscar se perdió, ¿no? Coutinho también estuvo. Coutinho, o sea... Oscar fue el jugador del Mundial. Yo lo vi allá en Pereira, precisamente. Entonces, pues igual en este sur americano también, después de cada fecha, haremos programitas, yo creo, para mirar qué jugadores sobresalieron y eso. Y analizamos la fecha. Y analizamos, claro. Por lo menos las de Colombia y, digamos, la anterior que sea la del otro grupo. Y para que ustedes, ustedes los que nos ven, digan, porque el objetivo de este programa, como lo he dicho a muchos de ustedes, es que vayan a acompañar a la Selección Colombia y en unos años cuenten, mire, yo vi a ese man jugar en el techo. Ese man que ahorita juega en el Real Madrid, yo lo vi jugar. Y eso es lo bacano, lo que uno tiene como futbolero de contar a sus amigos o en sus reuniones o a sus hijos o, no sé, que uno vio jugar a tal man. Eso es una chimba. Por ejemplo, decir que vimos jugar a Messi. Tomen nota. Ya no lo quita nadie. Tomen nota de los jugadores que ven. Tomen nota de los jugadores que ven para decir, porque hoy en día nos toca ir a revisar y, oiga, ahí estaba jugando este man. No, marica, yo no me acordaba. Sí, yo me acuerdo de Griezmann porque mi esposa estaba enamorada de ese chimito en esa época. Ay, que ese niño tan lindo, el 7. Yo sé que era el 7, estoy seguro. Pero sí me acuerdo de Griezmann. Y bueno, ahora Griezmann es Griezmann, ya saben. Bueno, muchachos, interesante el tema para que vayan, se apunten y, bueno. Y nos vemos en el estadio. Arriesguense. Primero, segundo, tercero. Nos vemos fotos. Bueno, entonces, despidámonos. Ya saben, suscríbanse. Gracias por perder el tiempo con nosotros, como dice Hugoes. Y nos hablamos en los próximos programas. Escriban ahí, pregúntenos por interno, denle like, comenten toda esa vuelta que se hace en las redes sociales. Y nos hablamos. Salud con agua. Y hasta un próximo capítulo. Opticétanos. Salud. Una agüita. 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 Una agüita.